y estoy buscando un reemplazante para el grupo lo comía como puedo estar en fashion? tienes que perder los ojos que es amor, es bien ahí está bueno, hacía falta? digo yo era necesario? bueno, bueno, bueno bueno, ahí está antes y después ahora estoy en fashion siempre en fashion vamos a venir a Messiapos que saben 15 minutos para ir el impicto